Toda ciudad tiene su lado oscuro. Noxus no es la excepción. Una palabra que genera repugnancia, pero al mismo tiempo admiración. Entre cultos, aquelarres y sectas me críe yo, Li-Blan, la maquiavélica. La rosa negra es una secta del pasado cruel de Noxus. Algunos pensaban que habíamos desaparecido por completo, pero no, aquí estoy yo. Simplemente para demostrar que este tiempo ha sido de práctica y generación de trucos nuevos. Soy malvada y despiadada, pero eternamente joven, envidia de las mujeres y del gusto de los hombres. El mundo es diferente para aquellos incapaces de verlos con otros ojos. Que empiece el espectáculo. La rosa negra florecerá una vez más. TIEBLAN DE MÍ TIEBLAN DE MÍ Tus apariencias en gana... Con el siguiente truco, haré desaparecer su alma de piedra No, 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 no